Ruta al Caribe llega a ustedes gracias a... García Racing Stables En su segmento Ruta al Caribe estamos aquí para todos los seguidores hípicos al instante como siempre aquí con este inversionista joven como lo es Michael García Del García Racing Stables, reconocidos colores aquí, la triple coronada, la emperatriz, una gran yegua definitivamente Tiene posibilidades, bueno Michael, de que el caballo Seconzon entre a participar en la Copa Velocidad del Caribe Está elegible al tanto de que pase algo y nos parece que tiene muchas posibilidades de que participe Así que aquí nos puede comunicar, una gran victoria en su anterior Bueno, saludos a toda la afición, a todos los que siguen a hípica al instante Sí, estamos esperando a ver cómo se define todo esto del Caribe, la serie hípica del Caribe Y bueno, no se sabe si no es que es hasta el día que se corra la carrera porque nosotros teníamos a la emperatriz La triple coronada que iba como principal carta de Panamá al Dama Lamentablemente no pudimos participar por tema de lesión Pero Seconzon llegó séptimo en el clásico que permitía agarrar los cupos para ir al velocidad Ese día no tuvo su mejor carrera Luego bueno, lo corrimos nuevamente en un lote un poco más fuerte creo yo Y salió victorioso y creemos que el caballo tiene el talento para poder pelear esa carrera si llegamos a entrar Y bueno, él está en plenitud de condiciones, está sano y estamos apuntándose ya si se da la ocasión Y si no, bueno, seguir su campaña y esperar al velocidad de los nacionales el año que viene El caballo Seconzon se encuentra en muy buenas condiciones A pesar de su última carrera que tuvo, muy bien, excelente con un lote que es superior ahorita mismo Que corrió en la Z serie Que nunca pensábamos que el caballo iba a correr con esa categoría Y bueno, gracias a Dios el caballo se encuentra muy bien en condiciones Y bueno, que le den la oportunidad de entrar al clásico del Caribe para demostrar ahí Sabemos que lo estás trabajando, coméntanos un poquito cómo ha estado este ejemplar Después de esas gran victorias en su última carrera ganó a una agrupación fuerte Bueno, el caballo lo he estado galopando muy bien, se siente Como la última vez antes de correr la carrera esa Y bueno, anda muy bien Primero Dios que todo salga bien en ese clásico Bueno, entonces, para que envíes tu invitación aquí a todo ese público ¿Vas a esperar esa gran carrera? Bueno, le doy una invitación a todo el público Y que vengan a ver esta gran carrera Y la serie de Íbica y para que lo disfruten